CREANDO MANO MAQUETA CUSTOM y el tiktok es CRAFT ART EGO MANO DE DEBENTIRO. Hice un nuevo video donde hago la presentación de dos modelos nuevos bueno en realidad ya estos modelos ya lo he hecho pero cuál es la particularidad que ya no son de madera como lo hacían antes. Ahora tienen un porcentaje mínimo de madera ambos 10% cada uno pero combinación de casi un 80 a un 90% que el nuevo modelo hay un poco de madera que también combinamos. Así que antes que todo quería hacerlo a toda la gente que sigue mi canal constantemente viendo videos tanto en el segundo y apoyando al canal. Mientras tanto atrás el video se ve cuando estoy trabajando en el modelo AT-M6. Este es el tercero que hago, mirá, tercero, claro que este es el primero en un tamaño un poco más pequeño, 5 centímetros más bajo, 5 centímetros más corto. Así que por lo mismo y un Edwin, tengo modelos Edwin que es todavía hasta el 95% lo que hemos terminado para que estallos pequeños y las franjas de color rojo y las vidas que hay que tomar los cañones de un interés a un público en la parte. Ya. Y este modelo AT-M6 que salió de la película los últimos que hay. Ya. Antes que todo, como les decía, no sé si hay un saludo a Ayamplum. Saluda a toda la gente que sigue mi canal constantemente apoyando y viendo este video. Saluda a todos los videos. Ya. 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 Ya está apoyando, comentando, apoyando el canal, se agradece un montón, muchas gracias a todos. Por lo mismo, este va a ser como siempre la misma temática del canal, yo mostrando, conversando con ustedes a la vez, a la vez se está viendo el modelo, aquí saben parte de los dos modelos como trabajé, y si se fijan, capaz que ponga parte del video ese antiguo, yo estaba haciendo la TMS, que lo hice en madera prácticamente, pero ahora ya hay una combinación de PVC, no te viene mucho más rápido, ya, eso es lo bueno cuando uno tiene materiales, que uno los va cortando, los va cortando y es poco, lo que pasa es que es lo que pasa con la madera, la madera hay que lijarla, hay que pulirla, hay que trabajarla, entonces esa es la diferencia, aparte que quedan más pesados, esa es la de las cosas, y bueno, no voy a dejar de dominar algo más, con referencia, no voy a mandar más cosas por Starker, ni por Chiles Pre, ni por Correa de Chile, le voy a decir los motivos, son unos sinvergüenza, sobre todo, mira, el año pasado, mandé un SDF-1 a Antofagasta, de un metro, la caja pasaba al metro, y me cobraron el SDF-1 a Antofagasta, que me cobraron 23 mil pesos, bueno, en realidad lo paga la persona ya, entiendo, ahora, en Chiles Pre, por una caja de 80 centímetros de alto, un poquito menos, y como 30 y tanto, por la normativa de la capital futuro, 42 mil pesos, y ellos me dicen la excusa, dicen que no es el problema de ellos, es el impuesto que cobra el Estado, en la mitad de esos impuestos, el control te empieza más barato, mucho más barato, mucho más barato, y es nueva, así que con ello voy a empezar a montar las cosas, porque en realidad no me conviene ninguna de las tres, y entonces, no, 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 Chile, Chile 3, y te está bien, aparte que hay un discurso que de él te molesta, y es súper molesto ese discurso que de él es que ellos se hacen responsables por el tema frágil, o sea, te están cobrando, no, no, por la cara, pero yo no sé, hacer responsables por el tema de que tú le coloques frágil, como sea, ellos van a un bulto, entonces tú tienes que ir pagando más por eso, no, es una sinvergüenzura, si tú estás eligiendo un servicio que no es barato, porque de partida no es barato, y de partida le estás colocando frágil, ahí se aplica al criterio, ¿me entiendo o no? La nave del capitán futuro y cuánto afogaste y gobierno, solamente con la cortisita del radar que vos despedida, despegada, una nomás que no estaba quebrada, despegada nomás, así que por lo menos, pero ese es el tema, es un despropósito del tema de los valores, ¿me entiendes? Por eso, para agilizar, o sea, para el bulto no sea tan grande, la nave del capitán futuro va a ir dividida en tres partes, la parte de la cabina, de la cúpula grande, con la estrella grande que te da, va a ser dividida en una parte, totalizada con luce, va con dos conectores, ¿ya? Entonces después y la parte de la cola, más la parte de la cola trasera, la parte de la cola trasera, también va a ir dividida, ¿me entiendes, no? Entonces, esa va a comer con dos conectores que van a hacer en la cúpula trasera, entonces se van a colocarse las dos cosas y así se puede colocar y achicar el espacio, ¿me entiendes? Así la caja no es tan grande, ¿te entiendes? Ese es el tema también. Y los materiales también, bueno, más que no trabajos con madera, porque ustedes van a trabajar con madera más pesada, entonces ahora como trabajos con fólica, con nato, bbc, cindin y otros materiales y un mínimo porcentaje de madera, más que nada, para el ejemplo, de esto tiene que ir con materia de la parte de la articulación, de las cuatro piernas, tiene que ser sido así, ¿te entiendes? Y más que nada por el tema del peso y la resistencia y el tema peso y gravedad que le da la parte central, ¿me entiendes, no? Para que esté más estable, entonces puede ser que esté ese peso al medio, ¿ya? Así que voy a leer algunos comentarios, amigos, ¿ya? De los últimos dos videos, uno fue un poco rico en el tema del Gran Dragón del Espacio, dice Lucho de Valparaíso, vamos a acercar un poco a comprar, pero no puedo estar chuegos, ¿ya? ¿Qué le puedo decir, amigos? Es un excelente lo que usted ha... Amigos, y siga tirando para arriba, dice Lucho de Valparaíso, ¿ya? Servicios privados de Bélgica, dice Supervideos, dice Gracias, amigasos de Bélgica, y el Gran Dragón del Espacio, dice Amigo, el amigo de Yo viví en los 80, ¿ya? ¿Quién es del Perú? Por eso yo no mandaba cosas al Perú, unos modelos, que ya es que el niño tenía hecho el ejemplo, un modelo, no puedo mandarlo por el tema, es muy caro, por el tema, es muy caro, esa es la verdad, las cosas, los servicios míos son muy carísimos, y con el último video que hice con el tema de la Navidad Futuro, no hay muchos comentarios, pero igual se agradece, es Francisco... Francisco Gavier, Francisco Gavier, Francisco Gavier Díaz, dice, excelente trabajo, se nota cariño, por lo que hace a tu trabajo, muchas gracias, amigasos, muchas gracias, nada, y Gustavo Andrés dice, saludos, yo me haré como les haré comentar, tengo la particularidad de la Navidad, solamente un fuerza, la tu mamá se recuperé, bueno, me parece que todos modos, aquí nos vemos, 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 aquí está entre vos y aquí está, ahí, del caso, lo que estamos, estamos bien, muchas gracias, a toda la gente que se preocupó en ese sentido, De hecho, Más de Béjica también comentó ahí, dijo lo mismo, me sumo a tu comentario, muchas gracias a Más de Béjica también, aquí tenía que colocarle el visto también, Marito Pararía y Corazón, muchas gracias amigo. Manuel Mendoza dice que está de lujo, Master Salud desde El Salvador, no sé si es de El Salvador el país o sea de El Salvador la ciudad, hasta Huachipa, él es mío. Y yo iba a poner tus comentarios mal a esta plataforma, mientras más trabajo más te perjudica en realidad, verdad, y tuve si pasa por el trasero lo que hace. Y voy a leer algunos comentarios acá, dice Lucho, Saludos al país, ustedes de trabajo, y por aquí y por allá está también acá Luis San Francisco, dice que vos subas un asunto, 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 subas un asunto. Gracias por tu acto, nos transporta a esas dudas pasadas, comunicando en el presente a nuestro amigo, a nuestro amigo interno. Muchas gracias a mi caso, de hecho el día, Laura Burgo, en situaciones por tener tanto trabajo, gracias a tu talento y sigue aprovechando, toma, toma dinamina, pues, tema por tema salud, pero ahí estoy ahí. Más de ver, creo que el siguiente paso es devolucionarse las luces LED con fibra óptica, ese es el trabajo, sería genial pasar a ese tema, pero eso implica más presupuestos, costos, tener más cosas por, como se dice, progresar. Pero vamos ya para allá, de a poquito, amigos, vamos allá, así que, estamos más cerca de progresar que de nosotros estar, ya. Y Hugo Cu, un amigo de Centroamérica, dice, impresionante, es el ejemplo de la organización de Centroamérica, muestra especial, increíble salud, desde que amigos, de, a lo mejor si es de Guatemala, parece, si es de Centroamérica, es un gran maestro, también realiza su canal, hace cosas bien bacanes también ahora mismo. Así que se agradece un montón. Y, como le refería, el tema de trabajar acá, han pasado ya cinco años, ya, desde que empecé con el canal de YouTube, estamos casi cinco años, ya, a poquitos meses. El canal de YouTube ha progresado bastante, a pesar que tenemos dos mil, casi dos mil doscientos seguidores, y cuando llegamos a los mil fue muy difícil, ya, de los mil a los mil fue más fácil que de los, de los, de los, de los uno hasta los mil, ya. Lo que sí ha sido difícil es el tema de acumular la obra. Uno hace video, hace suerte, suman, pero la vez te va quitando. Entonces, ese es un tema también. Pero no voy a ver la plataforma, no te ayudo. La plataforma, prefiero, ya, ya, ya hemos comentado, ya, no se acaban de acondicionar con decir, pero en realidad uno tiene que cumplir, y seguir dando la pelea, y se concentra el celebrante como seis, ¿me entiendes? Y, una bequita de voto, jolito, está volviendo arriba en el segundo piso, y vamos a poner un poco la estufa, ya, porque ya se empieza a poner más helado, ya. Tengo que te espera un poco más la casa, ya, y, aquí, vamos a mostrar, el primero que voy a mostrar, para hacer este, el S-Win, hecho de PVC, solamente madera tiene la parte central de acá, para hacer el eje, que tengo que hacer, el eje que fue hecho en PVC. A diferencia de los antiguos, yo antiguamente esto lo hacía con madera, la ala, pero qué pasaba, que cuando uno la valorizaba, a veces se quebraba. Entonces tenía que volver a desarmar, entonces ahora no tengo tensión, es PVC, igual que adelantado así, ya, este, tengo que arreglar este porque te venía un poquito chueco, ya, esta parte, ya, la vamos, la vamos, la vamos. Y, pero bueno, la idea es que, si se fijan, le faltan las franjas rojas que van acá, que esas tengo que pintarlas. Bueno, yo soy remano, al fin, para la misura, la mano, en realidad, por eso uso alto spray y permacé, del bueno, sí, porque el sistema, cuando tú estás pintando con spray, tienes que usar un permacé que pegue bien, cosas que después se escura con lo ahí, y si no, tienes que después sacarlo con un pincel ahí, con una cuchillita, ese que es un permacé, y pintar, y al poquito con pincel, yo soy remano, honestamente, es malísimo para eso, no sé, yo pago a una persona para que me los pinte, de forma, vamos, se caiga acá, el permacé, y este yo le hice, bueno, como siempre, es la cabina, la cabina, hay uno que en la cabina es, se va hacia adelante, es más difícil hacer ese tema, pero bueno, yo lo hago, la idea es que, y me falta hacer la cablinga, y detalles pequeños acá también que tengo que adornar, y algunas cositas más, y este está orientado para que la persona de Copiapó, los pueda colgar, ¿me entiendes?, esa es la idea, así que aquí estaría el Edwin, versión, Nueva Esperanza, este de los modelos clásicos, ¿ya?, primero que hago, el casi 90% PVC y policarbonato, ¿ya?, ahí, creo, un 70%, 80% PVC, 10% policarbonato, y la parte, y la parte central, acá, es madera que hoy día es un 10%, y otros materiales por aquí, materiales también, pero, se logra un proceso, mejor también, mejor acabado, no se esculta tanto brumo, que es uno de los problemas de la madera, que la madera, que la madera, bueno, tú lo pintas, el tema de los brum, ese es el tema también, pues, se pueden ver muy bonitas, así, sin pintura, y se ve, pero después, cuando yo te iré a la pintura, en el cuerpo del lente, se ven los brumos, tienen que lijar, se ponen pelotones, pues, no, eso, eso, eso es lo que en realidad fue una de las cosas principales, y por eso yo dije la madera, ¿ya?, entonces, como esto tiene que ser trabajo rápido, uno de uno puede estar dedicándote tanto tiempo, entonces, por eso que aquí el PVC permite eso, entonces, tú lo sacas, le rija y no hay problema, ¿me entiendes?, por eso también ahora uso la gotita, la gotita pegamento más rápido también, ya no uso PVC, porque es una más lenta también, dos es más tóxico, ese lo que hace con el PVC, es muy tóxico, el ril, ¿me entiendes?, pegamento muy bien, y, y tampoco muy resistente, porque a veces se suelte, se pega, se despega, entonces, por eso uso la gotita, ¿ya?, se va a pegar, por supuesto, necesariamente para la gotita, de hecho, por eso tengo que subir un poco los valores de los productos, por el tema de la gotita, pero es más raro, o sea, es más cara, pero más raro, la loja, y eso, pues, aquí tendríamos este modelo, ya, al final del video va a salir también, ya, por todo modo, ya, y acá, vamos a mostrar, el AT, vamos a mostrar cómo es la silla, se fijan ahí está, bigote, este no se me explica en todo el día, y aquí estaría el AT, solamente le falta, le falta el morrito acá nomás que tengo que hacerlo, pero ese ya está genial, y este, y, este tipo, lucha, entonces, ahí está, el tema de los cañones, ya, porque dos cañones son giratorios, ese son dos, ya, este también, quiere decir, un grande también, ya, yo lo hice este por un tema de pernos, ya, cuando usan pernos, lo que pasa que hay un tema de limitar, que me quita mucho tiempo, me quita el tema de los pernos, entonces cuesta mucho conseguir pernos que son más largos hasta los de los que vienen en las fronterías, ya hay fronterías que no traen por acá, tenemos que salir fuera de la comuna a otros para encontrar de repente ni siquiera los home centers, entonces estaba viendo la posibilidad más adelante y ya están pidiendo pernos fuera de Chile, ¿me entiendes? que son delgaditos, de los más delgados para hacer el tema de no tener tanto problema, hacer motociclones, robotecas y todo eso, y ahora voy a empezar a trabajar con un marité, porque ya voy a empezar a trabajar afuera, una vez que voy a empezar a trabajar afuera en el inversón, ahí voy a empezar a trabajar en momentos de los marité, ¿me entiendes? que ahí puedo trabajar más cómodo, ¿me entiendes? cortar también y trabajar mucho más rápido, ¿me entiendes? entonces aquí está este modelo como le digo, que este, la parte, honestamente, la parte más difícil de este modelo es hacer estas patas, las patas son las más difíciles, claro, estas son clásicas, las típicas patas de las que teada de cuatro pies, de que salió en el interior de montataca, ¿ya? pero ¿cuál la diferencia? que el modelo este es más alto, ¿ya? si este fuera, si tuviéramos parado uno detrás del otro, el otro llegaría más o menos por acá, ¿me entiendes? entonces este modelo es más, como digo, es más robusto, ¿ya? la parte delante de las patas son más robustas también, este es más, más parecer un gromedario o un elefante, podríamos decir, porque John Lucas se inspiró en eso, en los elefantes, ¿me entiendes? entonces, el, con la forma de caminar, ¿ya? y es más cercano a un gorila, por eso este se parece más un gorila, ¿ya? y aquí estaría este modelo, que obviamente, es grande, si, en comparación, uno, son modelos que en realidad, a mí personalmente, me gusta hacer, me gusta hacer, pero bueno, este sí, es de los pocos modelos que yo he hecho de la nueva, de la película 7, 8, 9, que son las nuevas, de Star Wars, o sea, las nuevas películas, las secuelas que hizo después del regreso del Jedi, ¿ya? que es una, que nosotros le decíamos, bueno, el despertar de la fuerza, que le hicimos el despertar de las casualidades, como le dice en el canal Random de España, que es un chistoso canal, o el agujero de guión también le pusieron, eh, lo último, las últimas basuras, o sea, el último Jedi, ya porque, y la última, el ascenso de las casualidades, también, que es el ejemplo del ascenso de Skywalker, para las personas que me conocen, no me conocen, saben perfectamente, yo soy muy crítico con el tema Disney, con el tema de todo lo que ha hecho, que fue en Star Wars, ¿ya? y, para que ustedes sepan, estoy más que contento, bravo, bravísimo, alegre, y muy bueno, y yo creo que es una, una, una alegría compartida con, con muchos, de los que somos, creadores de contenido, críticos, con referencia a los que dicen, que los que somos seguidores de Star Wars, como digo, es un seguidor antiguo, o sea, no fui a ver las primeras películas, porque era muy niño, era muy chico, pero sí, seguidor desde los ochenta, entonces, ¿qué pasa?, que en Star Wars, últimamente, hay una agenda, que está destruyendo un poco, no solamente, Star Wars, el contenido del cine, en realidad, el cine actual, entonces, esa famosa inclusión, forzada, la cultura web, ¿me entiendes?, y, esa opción de la doctrina, con perspectiva de género, toda esa opción, que en realidad, realmente, que no es malo, en ciertas formas, que hay gente que se merece religión, pero ya se está obligando, ¿me entiendes?, es como parecido a lo que se está haciendo, se está alegando, realmente, políticamente en Chile, por el tema de la humanización de los niños, que eso no es, no es normal, eso es anormal, ¿me entiendes?, todo a su edad, y se recuerda que los padres son los que tienen su edad, entonces, Disney, ya le fue mal, con muchas películas y con muchos contenidos, excepto ahora incluso hasta con Disney, hasta con la película, la película, ¿cuánto se llama?, Blancanieves, que, por lo que decía, la Blancanieves, la mala es más bonita que la buena, la Blancanieves, y aparte de eso, el trailer, creo que ha tenido, históricamente, un, ha tenido que estar sacando el trailer constantemente, ya son tres veces que lo ha sacado, por el tema de los Dislike, pero, entrando en tema nuevamente de lo que es Star Wars, Disney sacó esta serie que se llama AscoLight, yo le digo Asco, AscoLight o AcoLight, donde se transpone, o quisieron cambiar todo, o bien, puse una directora que parece que, como era muy amiga de Harald Ice, como se llama este, el tema, Bers, Bers, este tipo que estuvo, lo condenaban por abuso sexual, y creo que parece que sabía mucho de los productores, entonces, a esta mujer la colocaron sin saber nada de Star Wars, sin conocer, sin tener mérito, me dijo muy grande para llegar a hacer una serie de Star Wars, y se le dieron 198 millones de dólares, para hacer una serie que no lo vale, de hecho, es más cara que Mandalorian, más cara que Asoca, y más cara, y es más cara que, incluso que hoy Juan Kenobi, el libro Boa Fett, porque esas abarcan entre 150 a 120 millones de dólares cada una, y esta, y sin embargo, es una cara, en realidad, valiosa, como se dice a personajes que eran malos actores, las dos gemelas malísimas actrices, los Jedi, de una patática vez a la historia, donde siempre redundan en lo mismo, yo llegué al tercer capítulo de ahí, nada más, y después de eso, fue Senna, de lo más malo, metió a su esposa, que era como, se da a entender como que era ese Jedi, infiltrado, tipo, sí, ¿me entiendes? que es de cada vez, que es la esposa de la directora, así que, soy Talerly, me alegro que metes en su serie, y de hecho, que la van a descanonizar, tengo entendido también, ojalá despidan también a la directora de, que tiene que ver con el tema Disney, y el tema con perspectiva, todo lo que está transformando en lo que es, así que, y me alegro, me alegro que la serie, la haya, cláusula, o sea, ya no, no hay segunda temporada, y quisieron, tratar de arreglar todo el cagazo que hicieron con los ocho capítulos, metiendo tres segundos de dar plays, al final, así que, me alegro un montón, estoy contento, y esa mierda, se vaya a la comis a la base, ya, así que marea un montón, así que, esa productora siniestra del ratoncito, ojalá que aprenda con esta vez, aprenda, y todo, en realidad, porque ya es a un montón de tal, es como la comparación que se hace con Capitana Marvel, todo esto es la Capitana Marvel, por todo lo que implica su personaje, versus, nadie impodia a la mujer Marvel, porque ella no pierde de ser una mujer femenina, a pesar de ser una de dosis, la otra no, siempre quería como estar encima del resto, y eso molesta, ¿entiendes, no?, entonces, eso es lo que ha destruido muchos, sí, últimamente, muchas secuelas, bueno, bueno, esperemos que, que Star Wars, no siga el mismo, lo que hicieron, se ponen con Yash Roy, y ahora, a seguir haciendo, porque, mira, imagínate que, te voy a dar un ejemplo, ¿en qué se va a hacer Star Wars?, sable, nácer, a segundo plano, naves, mundos, a segundo plano, ocho capítulos de una hueá, que lo único que hiciste es puro bosque, y entonces se gastaron tantos, trescientos, 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 doscientos, 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 y más, en la época, en el año anterior, cuando era la alta república, cuando se dice que estaba la época de la república, ¿entiendes?, venía a ser de la alta república, ¿entiendes, no?, y lo que menos viste, nada de combate, no sé, hueón, ni cosas que, que da como inverosímil, que un puñal sea más que una espada, la acer, un, donde, prácticamente, el arte marcial, el mejor que lo que se vio con las peleas, no, es decir, y quiso, y quisieron hacer, y donde se vio una bruja, mea, mea rara, cantando, le faltó poco cantar, el, el, cómo se llama esa hueá canción que cantaba, el, 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 la lectura, una cuestión así, para decir, le faltó poco, si yo, aquí, un increíble contenido argentino, colocó esa canción, mientras estaban cantando, esperando a las brujas, y en esa serie de asco, así que, me alegro, me alegro que la hueá, honestamente, se haya caído la mierda, y, no va a haber continuación, me alegro un montón, así que, por lo mismo, bueno, entrando en el tema 90, aquí estamos con, con la nave, de Edwin, ya, eso es lo que echamos de menos, en esa serie, seguimos, súper pocas hueás, y, no, encima, la hueá súper fea hueá, honestamente, así que, bueno, lo mismo, aquí tenemos, un Edwin, yo, personalmente, no, porque no me encuentro, no tengo nada que envidiarlo, a los que hacen, bueno, ahora, toda la hueá que sale la venta a hacer, son todos hechos con ordenador, ya, no son los tiempos, cuando, 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 yo, Lucas, los primeros años, lo hicieron con los mismos, maquetistas, compadre, usamos madera, plástico, todo, y hicieron esas naves, que andan por ahí, con las que hago yo, en realidad, y todo eso, pues, sube en base a esto, alguno de ellos, entiendes, así que, mejor yo estoy, no sé, estoy fuera de época, estoy adaptado en esa época, no confusión, pero yo no tengo nada que envidiar, por eso, porque yo, pues, si, yo no tengo una cantidad de él, y, por supuesto, que podía hacer, hasta un corto, en stop motion, con un buen, un buen espacio para trabajar, y podía hacer cosas con stop motion, con el, con Star Wars, ¿entiendes? Si dura, por supuesto, hacer eso, hacer un corto metraje, con stop motion, con naves hechas por mí. Y ahora, mostrarlo a mente, este modelo, aquí está, el AT-M6, de Star Wars, de los últimos Jedi, una de las pocas cosas que yo rescato, de esas, de esas, series que no fueron, si no hubieran tomado un peso, un peso, no, mira, Road One, que es lo que está hecha entre las tres y las cuatro, no fue hecha, fue bien hecha, está ahí, ahí, todos los que vimos esa película, chuta, hecha bueno, echamos de ver un poco la música, pero sí, lo que, lo que, el tema de ver alto material, alto materialismo, alto, alto, lo que hicimos en las, en las, en las, en las, en las, en las primeras películas que hizo John Lucas, que entonces pensamos que era uno, 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 tres, cuatro, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y en realidad era cuatro, cinco y seis, una esperanza, y el rey,ît, así que ahí estaría amigo, el modelo AT-M6, de Star Wars, episodio 8, los últimos Jedi, de la Nueva Orden, esto no se me llama Imperio, que es la nueva Orden, ya, ya amigo, me despido, estoy muy agradecido a la gente que siguen ganando constantemente a la gente que sigue todo lo que con referencia a lo que ser un seguidor y ser lo que es a la gente que le gusta todo lo que yo presento mis trabajos y lo que opino también de la mente si yo soy medio vacío para decir cosas y gracias a eso me he ganado pero no por eso uno puede ser medita de oro no cae la vida a todos como decía pero bueno seguimos trabajando a full ya vienen más modelos amigos vienen más trabajos arcón milenario, DeLorean crucero estelar crucero imperial, otro crucero imperial y una cantidad de X más de modelos, ah un barité nuevamente, un nuevo barité y dos navas más del capitán futuro que van a encargar, así que este es el cuarto trabajo amigos, la idea es que sigamos trabajando y participando y esperamos que salga a lo que se va a votar en el parlamento porque sería genial para mi que si te quería para el tono material y voy a dar una pro para que se vea la cantidad de producción muchas gracias amigos nos vemos en el próximo video recuerden el craft arpegando mano maqueta acústica crean videos y así seguimos progresando porque la monetización es importante para mi muchas gracias amigos nos vemos gracias a todos gracias a toda la gente y saludos a la gente que es para el chile al amigo más de la investigación que es todo voy a empezar y saludos a la gente y saludos a la gente y saludos a la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.